¡Oh, qué aburrimiento, Macías! Yo estoy harto de cantar siempre ahora mismo, ¿eh? Además, escuchan, Cádiz, que la gente ya está cantando carnaval. Deberíamos darse una comparsita. Pues ya está, Paco. Vamos a una cosa. Vamos con un paso doble de eso que tú nos estás metiendo con las voces, como me gusta San Pedro, y cogemos, y después le metemos las cajas y el bombón que el trío, y verá cómo San Pedro no se da cuenta. Y le gusta y nos deja cagármola con parcita. Yo creo que no nos va a dejar, ¿eh? Yo creo que sí. Además, tú eres suelito derecho, Paco. Llámalo, verá cómo a ti si te hace caso. ¡Perico! ¡San Pedro! ¿Qué queréis? Mira, que te vamos a cantar una cosita, a ver si tú nos has dado tu visto bueno. Bueno, pero rápido, porque tengo que ordenar muchas llaves. ¡Oh, qué aburrimiento, Macías! Yo estoy harto de cantar siempre ahora mismo, ¿eh? Además, escuchan, Cádiz, que la gente ya está cantando carnaval. Deberíamos darse una comparsita. Pues ya está, Paco. Vamos a una cosa. Vamos con un paso doble de eso que tú nos estás metiendo con las voces, como le gusta a San Pedro, y cogemos, y después le metemos la caída y le ponemos el trío, y verá cómo San Pedro no se da cuenta. Y le gusta y nos deja cagármola con parcita. Yo creo que no nos va a dejar, ¿eh? Yo creo que sí. Además, tú eres suelito derecho, Paco. Llámalo, verá cómo a ti si te hace caso. ¡Perico! ¡San Pedro! ¿Qué queréis? Mira, que te vamos a cantar una cosita, a ver si tú nos has dado tu visto bueno. Bueno, pero rápido, porque tengo que ordenar muchas llaves. ¡Gracias! Y hasta más antes, aquí te traigo en el cielo, así tu larga y esa es la casa. Aunque a mí me caiga, pero yo que sea tierra, no te extrañes por mi tiempo, es solo una excusa para matarte. Que te traigo en tu casa, pa' rendirle un hombre. Ven a esos gaditanos que dieron su vía por cantarle acá y entregando el alma en todas sus coplillas. Con un gran respeto le quiero emular, porque son los personajes que han firmado la historia de tu carnaval. Llegó ya el momento, que tanto estuve esperando, de agradecerle a mi pueblo lo que le dio al boticario. Tanta sonrisa en la plaza, por lo bueno ha aficionado. Tantos aplausos en el falla, desde tu carnaval, desde tu carnaval. Tanta sonrisa en la plaza, por lo bueno ha aficionado. Te has dejado un cuento y tanto elemento, pa' volver a decirte que eres lo más lindo. Ay, y no van a defraudarte, desde que he nacido ser agradecido, y con mi paisano no pienso endeudarme, te miro. Hoy desde el cielo a ti mi tierra marinera, que aquí te traigo a tu mar ilustresivo, que con sus cosas y en los grandes nuestras fiestas. Caballí, esta comparsa es todo lo que te puedo dar, mas no tengo pa' entregarte, y si crees que poco pasa a dar mi deuda, no te me enfades, que habrá más años pa' poder pagarte. Y paseando una tarde, entre las nubes del cielo, Los capitanos, cofrades, pájaros, padre y mereños, les escuchar saludarles, que preocupados hablaban, que es lo que está ahí, está pasando, semana santa, semana santa. No es normal que quieran intentar cambiar algo que siempre ha sido, y será el sello que en la fiesta santa haya distinguido, aunque tampoco es normal que por la forma de cargar a nuestra vida le sirven en su recorrido. Y si este se revela, hay que refuerza, no deben cambiarla, porque siendo así puedo perderla, puede no. Y si este se revela, al dañar su orgullo puede ser injusto, y crear un clima de tensión y guerra, muereños, no te preocupes, no te preocupes, volverán más la cordura, razonarán y nuestro estilo y nuestra ayuda, la mantendrán hasta llegar a la sepultura. Venga, ánimate, venga, ánimate, que estoy seguro que otra vez, aquí arriba temblaremos, cuando grita el capataz a su patrilla, con él al cielo, emocionados, locos, lloraremos. La Boda de Nuestra Infanta La Boda de Nuestra Infanta La Boda de Nuestra Infanta No, 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 más pecado, hombre, más gracioso, eh. La Boda de Nuestra Infanta Un pelotazo hació para dentro, sino que se lo pregunten al que ha cobrado todo ese banquero. Fue emocionado, viendo caer el matrimonio, y viendo al papo, que hasta la baba se le cayó. Me estremeció, el llanto que al hermano le cayó del rostro, y esa lacrimilla que a la madre le cayó de sus dos ojos. Mientras que a la hermana paparía se le cayó el rostro, cuando veo a mi ajerita, como no tenemos eso, cuando ya no yo le digo, ¡Aerita! vamos a arrosarnos la cobalidad. ¡Está el Sevilla en segunda! ¡Está el Sevilla en segunda! ¡Está el Sevilla en segunda! ¡Aaah! ¡Fállate el hambre, chiquillo! ¡Más te cae! ¡Un poquito más sencillito! ¡Más gracioso, eh! ¡Está el Sevilla en segunda! ¡Y esa ciudad está ahora dividida! ¡Más te cae! 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 por lo que en que estaba el tiempo, pero lo que nadie sabe es que este viento caliente se viene aquí mucha tarde porque nos quiere, porque nos quiere suelentar en la provincia cadita, allá por tarifas va a robar la esencia de nuestros horrores que le da la vía y ya en el campo y en el altar se queda el aroma de la mar luego en la ganta ese perfume se vestía y en vecina y al cornoje entra por la sierra con sabor a leña pueblecitos blancos que recorran monte ahí después marcha la campiña llega la bodega y aquí se lleva la fragancia vino que le da la viña el río guardar y virle dar aroma a la marina y por Sanlúcar tomar de la manzanilla y a por levante de acabar su travesía marcha por la bahía impregnándose de mar de la playa y de la salina y arrojando tus aromas la marea al mundo grita que es capitano y que aquí está su vida una vez en la gente cuando me muestra comparsa porque esos dos colores que llevas puestos en la cara y aunque me canse explicarlo pues mi intención no era esa procuro dejarlo claro pa' que comprendan pa' que comprendan que no es que queramos rescatar la imagen de un parco al mar pues fue el que quitó los colores que hace la comparsa que solo quiero recobrar la sencillez y la bondad que en otros tiempos los carnavales disfrutaba y cuando canto con mi pache yo como la gente cambia de repente y en el reto a todos la sensisa invade ahí y aunque la comparsa es seria no debes olvidarse que en los carnavales no dará alegría más que la tragedia de siempre sin las perrillas le han faltado al gaditano se han puesto un gorro un par de trapo y se ha pintado dos coloretes y ya se ha visto disfrazado oí que el carnaval lo vemos tan sofisticado tan gordita y excelente yo prefiero recordar aquellos tiempos donde mi gente se disfrazaba con dos colores con dos colores y en la última En el cielo el alimento En el cielo el alimento Que no, que no, que no, chiquillo, más deca y más gracioso, eh En el cielo el alimento Lo fabricamos nosotros mismos Por ejemplo, está la miel que es de nuestra granja de San Francisco Huesos de santu, de San Villán, traemos el queso Los San Jacó y la cerveza de San Miguel Pa' merendar, tartas amargo con escuí Que está de muerte, todo show en el cielo Aunque al final resulta como a toda la gente Cuando vamos al bate no huele a gloria precisamente Cuando veo a mi angelita, como lo tenemos eso Pa' enrollarnos yo de limo, ¡Agelita! Vamos a rozarnos la zoanita El caja que es un artista El caja que es un artista El caja que es un artista ¡Ahhh! 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 ¡Vallando alambre, chiquillo! Más deca y un poquito más sencillito Más gracioso, eh El caja que es un poquito más sencillito El caja que es un artista Cuando se ponen los bocadillos En vez del chorizo dentro se mete el pan dentro del chorizo Cuando en su día llego a las puertas de este cielo Allá en la entrada un gran problema se nos creó Porque el caja no entraba por la puerta ni en la entrada Buscando todo Después de tres horas le dijimos Búscate la vida solo Y entro por el acuero de la capa de ozor Cuando veo a mi angelita, como lo tenemos eso Cuando ya no yo le digo ¡Agelita! Vamos a rozarnos las bocadillas ¡Suscríbete! 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 por los instrumentos, a mí me da igual que el mojo en la caja los llevo dentro. Antes de marcharme y subir a los cielos, déjame contarte lo que han conseguido, y lo que traigamos estos, los pasos dobles, son de Paco Alba y Cañamaque, y que bienvenidos estamos, por Macías Rete y el Patato, y los cuple, los cuplecitos, son del tío Carota, de Fletilla y del Aguillo, pa' el colador, aquí tenemos a mi primo El Soma, y pa' Tanguillo el tío de la Tiza, que está enseñando una bala noca, no hay que olvidar a, Marí Girón y Eduardo Delgado, el Sharpa y otros que te ayudaron, y aunque nosotros no lo podamos hoy recordar, estará siempre en la memoria del capitano. Para el cielo, para el cielo, para el cielo, para el cielo, que esperemos una semana que yo aprovecho y me voy a la plaza, recolciones del pasador, sól ведь a los cuple, los cuple, los cuple, los cuple. En los Estados Unidos En los Estados Unidos No, 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 hombre, no, hombre, no Más becae, hombre, más gracioso, eh En los Estados Unidos Una mamá tuvo siete niños En el padre ha reconocido que se pasó por tanto cariño Los siete críos se portan todos divinamente No dan la lata Todos disfrutan con los bebés Comen muy bien Y no molestan al papá En sus labores Y aunque siete son el padre ha dicho que no dan complicación Yo soy uno solo y tengo a mí para hasta los ojos Cuando veo a mi angelita ¿Cómo no tenemos eso? Bueno, ya no, yo le digo ¡Ajelita! Vamos a rozarnos las bobaditas La clonación de animales La clonación de animales ¡Cierto! ¡Cállate la, hombre, chiquillo! Que no, más becae, un poquito más sencillito Más gracioso, eh La clonación de animales Está llegando a gotas muy altas Se copian las criaturitas como si fueran papel de calma Y han conseguido Clona una oveja y varias cabras Últimamente Han repetido dos chimpancés Ahora también Quiere probar la operación Con los canguros El siguiente paso aquí va a ser La clonación de hombres seguros De hacer de rollo Con una viñeta de dos menuros Cuando veo a mi angelita ¿Cómo no tenemos eso? ¿Cómo arrollarnos? Yo le digo ¡Ajelita! Vamos a rozarnos las bobaditas El día de los dos santos Se lea un bando en el cielo Por el cual todos los años Un ángel vuelve a su pueblo Como aquel reo en la cárcel Suelta pa' cantar greñúo Del cielo se marcha un ángel Y vuelve al mundo Y vuelve al mundo Y esta vez La suerte me hizo un guiño Amado y se sentó a mi vela Siendo a mi Al que los santos Escogieron pa' bajar la tierra Antes de nada De saber Que en solo un día De volver Si esto no cumple Que en ese instante Serás piedra Uy Uy Que bajé por la Alameda Y volví a rozarte Y me perdí en tu calle Recordé los tiempos que pasé Tu veras Ahí Me colé por el mercado Y entre aquella gente No era diferente Ya que al fin y al cabo Yo fui la Titanos El tiempo Se me pasó Sentado a la playa En la caleta Ya mi destino Estaba llamada Y arena Desde aquel día Me convertiría en piedra Cuentan Que estoy en el cielo Una leyenda Con el paso De los años Que aseguran Que en la caleta Las piedras Son granitanos Que desde el cielo A su cativo Amaro En su pasada En la Biblia Cuenta que Dios Hizo al hombre Que al verse solo En la vida Amar pidió Su consorde Dios Declinó A ese ruego Creando a su compañera De tus costillas La he hecho Aquí está Eva Aquí está Eva Desde aquel momento La mujer Y el hombre Convivimos juntos Aunque algún Barón no haya sabido Ser un compañero Uno Y no merece Ese querer Ni la pasión De una mujer Que Dios no hizo La miel con pala Tantanbrudo Dime a ti ¿Quién te hizo daño? Siendo compañera La creación Más bella E inconsciente El hombre Que te ha maltratado Ahí Hay que ser Muy desgraciado Para ir comprendiendo Que es un privilegio Esta maravilla Viva a nuestro lado Amiga Si para mí Son tus ojitos Dos luceros Y me iluminan El sendero De la vida Que me lo marca Que me lo marca Con tu suave Contoneo Deja Que aquí esta noche Haga justicia Por tono Y le diga A toda la gente Que sería De los hombres En esta vía Sin las mujeres Gracias chiquilla Por ser Como Todas las niñas De hoy en día Todas las niñas De hoy en día Todas las niñas De hoy en día No, 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 hombre No, no, hombre No, hombre, no No ser lo más peca Y más gracioso Todas las niñas Todas las niñas De hoy en día Cuando se marchan Pa' la movida Se ponen tanta pintura Que hasta parecen De plastilina Y como viste Con el omblico Al aire libre Tú has provocado Pa' aparecer La jefe y chiquilla Lo enseñan Todo Con falda corta Por aquí Que marranada Que muchos señores Si la venga Vergonza O vuelve en la casa Pero cuando pasa Te refilo Le marcan la calle Cuando veo A mi angelita Como no tenemos Eso Cuando ya no Yo le digo ¡Ajelita! Vamos a rozarnos Conozco un vecino mío Conozco un vecino mío Conozco un vecino mío Conozco un vecino mío ¡Ya no! ¡Cállate el hambre, chiquillo! ¡Más te cae! Un poquito más sencillo Más gracioso ¡Eh! Conozco un vecino mío Que está llenito de tatuaje En el pecho lleva un anca Y aquí de brazo A mar de mar Es muy gadita Quiere pintarse algo de carro Hasta en la falda Que el balneario Que el balneario se quiere hacer Pero el pintor Le dijo que no iba a caber Toda la playa Y mi amigo dijo Pues te extrañas Porque vayas donde vayas Doy que me conoces Y sé que me caben Tanto fallas ¿Qué pasa? Cuando veo a mi angelita ¿Cómo no tenemos eso? Cuando ya no Yo le digo ¡Ajelita! Vamos a rozarnos las gobalitas ¡Ajelita!